Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos. Mi nombre es Diana Hernández y en esta ocasión también agradezco su sintonía a través de la señal de MVM Televisión. El día de hoy estoy también emocionada porque nos van a acompañar todos ellos en una visita que tuvimos por la Villa de Sachila para conocer parte de su cultura y también de su tradición. Por el momento no les quiero comentar mucho porque más adelante estaremos desarrollando todo esto. Sin embargo, también les saludo con enorme gusto. José Luis, qué gusto que nos has acompañado. Así es, esta noche aquí en la Villa de Sachila estamos disfrutando de una vista maravillosa con esta fuente de un danzante en cantera amarilla, un kiosco maravilloso donde hay audiciones seguido en esta comunidad zapoteca y es un gusto que estén con nosotros. Les pedimos por favor que se queden en este recorrido turístico, gastronómico e histórico y musical que vamos a tener para ustedes en exclusiva solamente a través de MVM Televisión. Y esta tarde pues hay grandes, grandes entrevistas. Vamos a ir pues hilvanando cada una de ellas a través de este programa especial, Diana. Sin embargo, José Luis, también un punto bastante importante es agradecerle a nuestros patrocinadores porque gracias a ellos se hace posible la realización de este programa. Agradecemos a Mané Alta Costura. En esta ocasión ustedes pueden apreciar que estoy vistiendo un elegante vestido rojo. También mi compañero José Luis, una muy bonita guayabera. Y recuerden que usted puede visitarlo directamente para conocer parte de sus diseños y por qué no también de sus textiles exclusivos elaborados de forma 100% artesanal. Mané nos ofrece las últimas tendencias en moda internacional adaptadas a prendas originales y podemos encontrar ahí vestidos de novia, de noche, de cóctel, de 15 años y por supuesto diseños para cualquier ocasión especial. Si tú o cualquier persona quiera generar su cita, lo puede hacer también al teléfono 51-510-35 o bien visitarlos directamente allá en Belisario Domínguez, número 826, letra A, en la Colonia Reforma. Así es Diana y para complementar por supuesto estas prendas que traemos el día de hoy, pues usted también puede acudir a la joyería JAH, ubicada en Macedonio Alcalá 205, esquina con Matamoros, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Ahí puede encontrar la gama más variada de toda la joyería tradicional oaxaqueña, como la clásica filigrana, conocida a nivel internacional y que ha dado fama a la joyería oaxaqueña. Así que ustedes pueden acudir a esta joyería y pueden también llamar al teléfono 443-88 para hacer una cita o para pedir información acerca de los productos que hay en este lugar. Así que ahí está la invitación Diana. Perfecto José Luis. ¿Y qué te parece si también damos inicio a esta transmisión de Sachila con una cápsula y una entrevista que tú realizaste sin par de días? Así es, entrevistamos al presidente municipal, Raciel Vale López, el expresidente municipal de esta comunidad de la Villa de Sachila, con quien platicamos acerca de la historia y por qué es importante que usted venga a conocer esta comunidad zapoteca. Y esta tarde vamos a platicar con el presidente municipal de la Villa de Sachila, él es Raciel Vale. Muy buenas tardes, presidente municipal. ¿Qué tal José Luis? Bien, pues muchas gracias y gracias también por esta entrevista, este espacio. Pocos saben y queremos comentárselos que Oaxaca es una fiesta constante, es una fiesta eterna. Si nos quiere decir brevemente por qué es importante Sachila en el mapa cultural de Oaxaca. Sachila cuenta con una zona arqueológica que sobre todo es un lugar donde hay recintos mortuorios, recintos fúnebres. Sachila tomó mucha importancia como el último señorío zapoteca. Aquí por lo menos desde 1325 hasta la llegada de los españoles floreció de manera muy importante la cultura zapoteca, pero también su importancia es que de aquí salieron los zapotecas para no digamos colonizar o imponerse, sino para establecer comunicación con otros pueblos. Cobra vitalidad la cultura oaxaqueña, sobre todo en este mes de julio, en un punto como la Villa de Sachila, donde se va a realizar precisamente la fiesta grande en el Cerro de Sachila. Si nos quisiera hablar, por favor, un poquito acerca de eso. Así es, pues de hecho es parte de recobrar los orígenes de esta fiesta. Los zapotecos celebraban la llegada de Pitado Cossup, que es precisamente, como bien decías, la deidad del maíz tierno. Y celebraban también o le pedían que hubiera buena cosecha en esta temporada de lluvias en julio. Y por eso ofrendaban a ella toda esta representación. Y desde el lunes 24 de julio, perdón, desde el domingo 24 de julio, va a haber un concierto de bandas filarmónicas. Nuestra banda filarmónica infantil y juvenil, Resplandor Sachileño. El día lunes, porque también nos hace muy importante la presencia de los jóvenes, va a dar inicio el Festival San Arte. El Festival San Arte es un festival de arte gráfico urbano. El día miércoles vamos a tener la presencia, aquí en nuestro Teatro Sachila 600 años, de la artista oaxaqueña Lorena y los Alebrijes. El día jueves, en el recinto, en donde está la escoleta de música de esta vía de Sachila, se va a presentar un libro sobre el señor Cosijoesa y su familia. Y el día viernes vamos a tener la presencia de varias delegaciones hermanas, que van a estar presentando sus bailes, su música, su tradición. El día sábado es la calenda de las delegaciones, el día sábado 30 de julio. El día domingo, aquí en Sachila, se ha venido representando el Banistigulal Sachil. Se ha trasladado para acá, en nuestra zona arqueológica está presente y ese día se hace la unción de la Deidad. Y el lunes primero, que se presentan todas las delegaciones de la Galaguetza, con una característica especial aquí en Sachila. De los 10 barrios que conforman nuestra cabecera, cada uno de ellos va representando una región. A la par de esto, tenemos desde el día sábado nuestra expo gastronómica, expo artesanal, expo de mezcal. Es decir, todos los productos que ustedes conocen también, no solo de la vía de Sachila, sino también del estado de Oaxaca, están presentes aquí desde el día sábado. Y bueno amigos, es así como acabamos de ver la primera parte de la entrevista que José Luis le hizo al presidente municipal aquí de Villa de Sachila, Gaciel Vale López. Y bueno, sabemos también José Luis que estamos ya a nada de celebrar la Galaguetza, el famoso lunes del cerro. Y las personas aquí en Sachila no se quedan atrás, ellos ya se encuentran más que listos con todos los preparativos. Y algunas de las delegaciones que estarán participando en esta ocasión, bueno, pues sabemos que es flor de piña, los danzantes, los anjudos de Sachila, solamente por mencionar algunos. Así es Diana, y los invitamos a todos ustedes porque a partir del 24, del 24 de julio hasta el primero de agosto, vamos a tener la oportunidad de disfrutar la fiesta grande del cerro en Sachila. Y fíjate Diana, que precisamente están preparando los 10 barrios que conforman esta vía de Sachila, comunidad zapoteca, y pues se escucha la música ya en el barrio del Niño, de la Soledad, en el de San Juan, San Pedro, San Sebastián, en fin, en todas partes aquí en Sachila, pues ya estamos preparados para recibir a visitantes y los propios habitantes disfrutar de esta máxima fiesta. Y fíjate Diana también, que hace mucho tiempo en la ciudad de Oaxaca, cuando se llevaban a cabo los lunes del cerro, las personas se acostumbraban a estrenar un cambio de ropa, especialmente para ir al cerro a disfrutar de los bailes, que hoy conocemos como la Gela Gexa. Y es por eso que los invito a que si ustedes quieren estrenar, vayan a Yoki Moda en Algodón, ya que tiene las mejores marcas, toda la moda que está en la actualidad, ahí la encuentran, y pueden encontrar pues marcas como Furor, como Silver Place, como Fungus, en fin, todas las marcas de moda, así que acérquense, esta tienda está ubicada en Las Casas, precisamente en el número 401, esquina con JP García, a una cuadra del Mercado Benito Juárez, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, y recuerden que las mejores marcas y las mejores promociones las tiene Yoki Moda en Algodón. Así es José Luis, y qué te parece también si nos vamos rápidamente a conocer ya la segunda parte de la entrevista que le realizaste al presidente municipal aquí de Sanchila. ¡Vamos! ¿Cuántos barrios conforman todos estos cuadros dancísticos? Bueno, nosotros tenemos 10 barrios que conforman la cabecera, y los 4 barrios más grandes, que es el barrio San José, barrio de la Soledad, barrio del Niño y barrio San Sebastián, representan a 2 delegaciones, entonces ya entre ellos se conforman las 14 que van a estar presentes, y a la par ya hay grupos específicos que presentan la danza de Sancudos, que es característica de aquí de la belleza chila, el jarabe sachileño, que también hay grupos que ya presentan esto, y la danza de la pluma. En total son 17 las representaciones que vamos a tener en este Número del Cerro. Y por supuesto, quien da la bienvenida también danzando, también preparándose, es la señorita que representa a la deidad, a Pitao Koshub. ¿Por qué es tan importante Pitao Koshub en estas fiestas? Bueno, primero es muy importante, porque precisamente la celebración hacia Pitao Koshub es lo que le da origen, lo que le da importancia a esta fiesta, lo que le da un sentido a la fiesta, es decir, cómo nuestro pueblo zapoteca pide para que el maíz, para que la semilla originaria, la semilla primordial, nos siga alimentando. Ese es el motivo de la fiesta en julio. Entonces, cuando se escoge a la señorita que va a representarla, pues no solamente nos fijamos en las características físicas, sino ahora también se ha puesto mucho énfasis en la preparación que llevan las muchachas. Me da muchísimo gusto que ahora las jóvenes que han participado de unos dos años hacia esta fecha, todas ellas cuando suben al escenario hablan en zapoteco. Después de ser elegida, hablamos con la familia, hablamos con el papá, con la mamá, determinamos qué de ir a su casa a hacer la petición formal que se hace con todo el protocolo. Se sientan ahí la mayoría de los familiares y se les indica cuáles serán los compromisos tanto de ella como de nosotros. Posteriormente, como tú dices, en la calenda las delegaciones van por ella porque ella es la que va a estar encabezando esta calenda. El día domingo la uncimos enfrente de toda la comunidad y por supuesto el día lunes todos los que bailan, pues obviamente lo hacen en honor a ella. Ella tiene el lugar privilegiado ese diálogo. Pues presidente municipal, racial vale, hace un gusto platicar con usted. Igualmente, José Luis. Y pues que invite finalmente a todos quienes nos ven a través de MVM Televisión. Claro que sí, reiterarles, venir a Sachila es toda una experiencia. Y sobre todo en este julio que se den la oportunidad de conocer Sachila. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido haciendo? Tratar de recuperar esa forma tradicional de convivencia que tenemos los pueblos zapotecas. Si ustedes vienen en Julio a Sachila se dan cuenta que la gente, más que comerciar, convive. Así que les invitamos para que en este julio nos visiten y compartan con ustedes, con nosotros, la cultura. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos a continuar con el programa. Y desde la Villa de Sachila agradecemos enormemente que siga con nosotros a través de esta frecuencia MVM Televisión. Y estamos aquí en esta comunidad zapoteca que se distinguió desde los 500 años antes de Cristo de ser un señorío de gran importancia y relevancia sin duda en la historia de México. Y recordemos que esta entrevista que hicimos con el presidente municipal de la Villa de Sachila, Raciel Vale López, pues él tocó varios puntos de por qué es importante esta comunidad y por qué está de fiesta en estos días de julio y agosto de este año 2016. Exactamente, José Luis, y hablando precisamente de este tema de los famosos ya jueves de plaza aquí en Sachila, bueno, hablamos también de una invitación que le tengo a todas las personas que nos están viendo seguramente allá en casita. Y es que recuerden que la próxima vez que ustedes deseen hacer el súper, lo invitamos a que vaya a Comercial Meraz. Ellos son líderes en canasta básica. Recuerden que todos los martes y todos los miércoles usted podrá encontrar aquí una gran variedad de frutas y verduras. Y de ahí posteriormente de viernes a domingo de despensa, también con descuentos a mayoreo a partir de tres piezas, José Luis. Y visítalos en cualquiera de sus 11 sucursales que ellos tienen allá en la ciudad de Oaxaca. Recuerde que Comercial Meraz siempre te da más. Por lo pronto, ¿qué te parece si ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más en este programa especial que tenemos dedicado a la Villa de Sachila? ¡Gracias!